Yucatán regresa a color amarillo en el semáforo epidemiológico ante el aumento de los contagios, pues de acuerdo con lo que informó el secretario de Salud, Mauricio Sauri, todos los indicadores del COVID en el estado van a la alza. Tan solo este jueves, los contagios se dispararon reportándose 459, una marca muy superior a la establecida el miércoles que fue de 399 casos positivos. Debido a ello, se han implementado algunas medidas de restricción. Entre las que incluyen posponer la realización de eventos masivos, al menos hasta el próximo 15 de febrero, y se establece como obligatorio el uso de cubrebocas, con el fin de prevenir más contagios. Asimismo, se disparó el número de pacientes hospitalizados que fueron los 78. Además, se reportó la muerte de tres personas en la entidad a causa del COVID. En total, ya suman 81.451 casos positivos acumulados en Yucatán, de los cuales 71.539 son pacientes recuperados que no tienen síntomas ni pueden contagiar, lo que representaría el 88%. Erika González para 24 Horas Yucatán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!